¡Alright! Vamos a comenzar, mis queridísimos traders. Bienvenidos, bien hallados a una edición más del especial de los viernes. Un momentito, por favor, que estoy poniendo todo, que no me vale, share screen, listo, only host. Ya estamos en vivo y en directo, en principio ahora ya me podríais ver y también la pantalla. Voy a sacar la presentación que está aquí. Sesión especial de grandes movimientos, estamos a 2 de julio. Voy a leer el aviso legal y de riesgo. Como estáis, queridísimos traders. Voy a asegurarme de que estáis todos. ¿Dónde está? ¿Dónde está la familia? Aquí, 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 aquí. ¡Alright! ¡Alright! Ya os veo. Muy buenas a todos, Edgar, Alejo, Sofí, César, perdonad, César, Martín, César, Martín, Sofí, querido profesor. ¡Hola, queridos alumnos! ¡Hola! Diego, buenas, buenas, Carlos y familia traders. Deseo se encuentren bien. Feliz y bonito viernes. Un fuerte abrazo, Diego. Igualmente para vos. Gracias, Joan, Pablo, Andrés, Alejandro, Alejo. ¿Qué tal tus vacaciones? Bien. Hola, Kenny. Todo excelente, excelente, excelentísimo. A ver, podría conectar el móvil y sacar alguna foto, pero va a ser mucho lío. Os voy a enseñar alguna foto simplemente, ¿vale? Os enseño alguna foto y ya está. Vale, no hace falta que saque yo. Tengo mis fotos en el teléfono. Les puedo enseñar alguna foto que mola, pero lo que voy a hacer es enseñaros las fotos de los pueblos, simplemente. Con que veáis los pueblos en los que he estado, vamos a hacerlo un momento, porque la verdad es que merecen la pena que lo veáis. Para que alguien que esté en España, o alguien que venga alguna vez, o quiera, quiera conocer Portugal, os voy a recomendar hoy algunos pueblos espectaculares. A mí me gusta irme de pueblos. Cuando voy de viaje, fuimos, fui yo con una persona, con mi hermano. Éramos mi hermano y yo. Yo tengo un hermano mayor. Entonces, nos fuimos los dos con el coche. Un viaje... Un viaje de pueblos, que es a mí lo que me gusta, la verdad. Ir a pueblos pequeños, pueblos tranquilos, que no haya mucho turista, ¿vale? Y os enseño. Yo me curro las rutas, por supuesto. Me lo curro, me lo preparo, me lo organizo. Kenny, un saludo fuerte. Juan, Andrés, Sofí, eres como el profe que todos se estiman, como la canción de Don Matías de Parchís. Gracias, Sofí. Qué alegría me da eso. Bueno, antes de empezar, como siempre, hoy tenemos la sesión especial de Grandes Movimientos, mientras va entrando la gente. Ya sabéis que operar Forex, CFDs, hacer trading es especulativo y de alto riesgo, y, por lo tanto, solo es adecuado para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir los riesgos que operar y hacer trading conllevan. Vale, la información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión ni asesoramiento financiero, sí es una recomendación de viaje a Portugal, eso sí. Vale. Hola, Jessica. Hola, Noé. Os iba a comentar un poco. ¿Queréis que os comente cinco minutos? Que a mí me hace ilusión compartirlo con vosotros. Las vacaciones, me pregunta Noé, ¿qué tal? Bueno, si queréis os comento, os enseño el tour que nos hemos hecho un momento, mi hermano y yo con el coche, para que lo veáis. Esto es Madrid, ¿vale? En el centro de España. Madrid es la capital de España, sobre todo, por una cosa, porque se encuentra equidistante. Eso es algo fundamental, la verdad. Madrid se encuentra equidistante de la mayoría de puntos de toda España. Está en el medio, ¿vale? Eso es algo fundamental. Geográficamente es muy interesante, por eso Madrid es también la capital. Está en el medio, ¿vale? Entonces, lo bueno que tiene España, todo esto sería la península ibérica, ¿vale? Para la gente que no vive en España. Todo esto sería la península ibérica, ¿vale? La típica carita que vemos siempre en el mapa, que es muy representativa, porque la verdad es que parece una cara. O sea, realmente aquí la naturaleza nos ha vacilado, se ha reído de nosotros. O sea, Portugal, si os dais cuenta, fijaros la nariz. O sea, es que es espectacular. Tienes aquí la cara. El tupé, que además tiene un tupé. Vamos, espectacular. Fijaros la cara de Portugal en la geografía, ¿no? Que esto hace mucho tiempo sería esta parte, ¿no? Porque al final esto se separó de aquí. Está claro que eso encaja ahí. Pero bueno, no vamos a entrar en geografía. Pero es curioso, ¿no? Esta famosa cara que todos veis en el mapa, para que la gente sepa bien dónde está España. Hay gente que pregunta, ¿dónde está España? Y no tienen ni idea de dónde está. Sobre todo en América, claro. En Europa sí se sabe más, ¿no? Italia tiene la bota, que también es bastante gracioso. Entonces, por todo esto es Portugal y toda la península ibérica. Tenemos mucha suerte, porque hay muchísimas cosas que ver. Hay mucha historia en España y en Portugal. Mucha historia. La principal diferencia es que Portugal recibe del océano Atlántico. Recibe otro tipo de clima, es un poco diferente por eso. Mientras que nosotros tenemos a la derecha el Mediterráneo, que es un mar mucho más tranquilo, más caliente, más tal, ¿no? Entonces, eso hace que sea diferente Portugal un poquito en ese aspecto. Bien, nosotros salimos desde Madrid, obviamente. Fuimos hasta Cáceres, que os recomiendo. Toda Extremadura se parece mucho también a Portugal, ¿vale? Y os recomiendo encarecidamente también que, si alguien no conoce Extremadura, que vaya a Extremadura. Pasamos por Cáceres y ya desde aquí fuimos a toda la zona del Alentejo. Mira, Alejo, Alejo, Alentejo, que es toda esta zona. A ver si me lo marca. Estaría bien que me lo marcara, pero no me lo marca. Qué pena. ¿Por qué no me marca la zona? Bueno, fijaros estos pueblos. Solo quiero enseñaros estos pueblos. Hicimos una ruta de pueblos. Tened en cuenta que todo esto ha sido zona... Los romanos, todo esto... Mérida, por ejemplo, es una ciudad romana. Aquí había mucho, mucha piedra y mucho mármol, ¿vale? Es el segundo, que no lo sabía yo esto. Es el segundo, la segunda zona de mármol más importante de Europa, después de Italia. El mármol del Alentejo, ¿vale? Y hay una serie de ciudades aquí. Ya pasas la frontera, que bueno, la frontera no es frontera. O sea, pasas una carretera y ya está. No hay ni control, ni hay nada. Es lo bueno que tiene Europa también. Y en el caso de Europa y Portugal, España y Portugal no tienen nada de frontera. Y quiero enseñaros estos pueblos. Hola, Rodrigo. Estaba simplemente contándoos un poco esta zona que os recomiendo que conozcáis. Vilavisosa. Ébora. ¿Dónde está Borba? Todo esto son pueblos que son realmente muy bonitos, ¿vale? Todo hecho de mármol. Esto es Vilavisosa. Fijaros las canteras, que esto se lleva explotando desde los romanos, ¿eh? ¿Vale? Esto se lleva explotando. Estamos un poco off topic desde empezar para hacer un... Estoy enseñando un poco, pues, este tipo de cosas que hay un montón de historia en Portugal. Y son pueblecitos, pueblecitos muy pequeños, muy interesantes. Después de esto, os recomiendo... Después de esto fuimos a Estremoz, que es también un pueblo bastante, bastante bonito. Monasterios, castillo... El mármol es un producto natural, obviamente, que sale de la tierra. Y aquí, pues, hay yacimientos de mármol, de cuarzo, de piedra, de piedra caliza. Hay muchos yacimientos en esta zona. De manera natural, Noé. ¿Vale? De manera natural. Y eso, claro, se lleva explotando mucho tiempo. Por aquí han pasado muchas culturas, civilizaciones. Los romanos, los árabes llegaron también hasta aquí. Y después, bueno, pues, toda la reconquista, etcétera, etcétera. Hay otra cosa que quiero enseñaros antes de terminar, que también es muy interesante. Ébora, también os lo recomiendo que lo conozcáis, ¿vale? Es una ciudad, pero espectacular. Tiene un templo romano. Esto es romano. Esto tiene más de 2.000 años. Unos 2.000 años tiene este templo, ¿vale? Sigue en pie todavía. Se supone que es a Diana. Está hecho a la diosa Diana. Aunque algunos dicen que es para el emperador. Pero, bueno, en honor al emperador. Un templo romano. Sigue en pie todavía. Después de 2.000 años, las columnas siguen en pie. Es espectacular. Esto es ébora. Todo mármol. ¿Lo veis? Todo eso es mármol. Toda esa fuente parece Italia. Toda esa fuente, todo eso es todo mármol. Mármol, mármol. Mármol tienen hasta un pequeño acueducto romano para llevar el agua. Para que a los señores romanos no les falte de nada. Los romanos, ya sabéis, que les gusta vivir bien. No tiene que ser. Entonces, bueno, espectacular. Claro, os lo recomiendo encarecidamente. Muy bonito, ¿eh? Muy bonito. Y ya para terminar, lo que os quería enseñar, que era lo último, que no se me olvide. Ah, sí, Monsaraz. Pues estoy enseñando que estos son sitios, chicos, que, bueno, pues para algún destino, cuando hagáis unas vacaciones, para gastaros vuestro dinero de trading, pues pueblos muy bonitos. Muy interesantes. Y esto es Monsaraz, que es también una ciudad, pero espectacular. Es una ciudad, son cuatro casas, es muy pequeña. Pero, y aquí es lo que os iba a contar. Está el yacimiento de monolitos y de menires más grande de toda Europa. Esto es del neolítico, ¿vale? Esto es de hace unos 8.000 años. Todo esto es patrimonio cultural. Ébora es patrimonio de la humanidad, creo. Muchas ciudades son patrimonio cultural. No todas son patrimonio de la humanidad, pero Ébora creo que sí. Todo esto son yacimientos y había encontrado mil cosas aquí. Estos son monolitos y menires de hace unos 8.000 años. También eso demuestra que es una zona que tiene cierta, pues, cierta energía, ¿no? Esto es Monsaraz. Fijaros qué pueblo. Es que no es nada. Y yo a lo que voy, cuando voy de vacaciones, pues busco esto. Tranquilidad. Casi no hay internet. No he mirado un gráfico en una semana. Quería enseñaroslo, simplemente. Muy bonito esta zona. Si podéis... Esos monolitos son increíbles. Si podéis visitarlo, pues, os lo recomiendo. Vale, simplemente. Muy bonito. Los monolitos están aquí, mira. A ver si me acuerdo cómo era el... Es que le llaman de otra manera. ¿Cómo se llamaba? Esperad un momento. Estaban aquí el... Lo voy a buscar un momento para sacar aquí las... El menir de Uteiro y el cromlets de los almendros. Este es el cromlets de los almendros. Esto os lo recomiendo. Si podéis venir a verlo, es realmente espectacular. Hay cientos, cientos, cientos de monolitos que forman una estructura circular. He orientado todo con las estrellas, ¿vale? Aquí lo podéis ver, ¿vale? Estos son todos los monolitos haciendo un círculo gigante. Como una especie ovalado un poco, ¿no? Y es en medio del campo. Es bastante espectacular. De hace 8.000 años. Esto es del Neolítico. Os lo recomiendo, ¿eh? Sí, es desértico, pero esto es de esa también, ¿vale? Aquí es donde, digamos, es un entorno en el cual, por ejemplo, los cerditos y los chanchitos viven muy bien. Y es un sitio que hay lince ibérico. Ahora ya creo que no queda, pero el lince ibérico es una de las cosas que... Bueno, uno de los felinos que solo tenemos aquí, en la península ibérica, y ha estado en peligro de extinción, ¿vale? Ha estado en peligro de extinción, quería enseñároslo. Fijaros qué animal, ¿eh? El lince ibérico, este es espectacular. Este es espectacular. Y había en Portugal, ahora ya no hay, ahora ya solo queda en España, me parece, en una zona. Está ultra protegido. Vamos, le haces algo a este bicho, te pillan y que te vas a la cárcel, casi. Me parece bien porque está en grave, grave peligro. Quedan 70, 80. Quedan muy pocos, ¿vale? Son muy bonitos. Bien, entonces, bueno, pues esto es un poco saber, conocer, igual que vosotros, imagino, tendréis en vuestras ciudades, en vuestros países, pues un montón de cosas que ver. Viajar enriquece la mente, enriquece la cultura, todo eso siempre me parece positivo. Y para mí es una de las mejores maneras de cómo gastarme mi dinero, mis ganancias y mi trabajo, la verdad. Es así. Nada del otro mundo, algo tranquilo, algo normal, ya os contaré. Vamos ahora a ver un poquito la situación porque tenemos cosas interesantes. Tenemos tiempo, perdonad este mini... Espero que nos moleste que haga este pequeño off topic para desconectar un poco y vamos a volver al mercado. ¿Cómo veis el mercado, chicos? Yo esta semana he estado muy poco, entonces tenéis vosotros mejor situación que yo. Bueno, ¿cómo veis el mercado? ¿Cómo veis el dólar? ¿Cómo veis la semana? Esta noticia que ha salido hoy... Espera, voy a bajarme esto un poquito. Ahí, a ver si puedo. Ahí, vale. Dólar índex. ¿Qué pasa? Que claro, yo esta semana no he podido hacer la revisión general. Entonces, pero fijaros que el 92,40 sigue aguantando, ¿eh? Y mientras ese nivel aguante... Mientras ese nivel aguante, todavía el dólar... Yo estoy todavía ligeramente alcista, ¿eh? El dólar, mientras ese nivel aguante, el 92,40. Hola, Betomir. Aquí tengo las ideas para swing del último día. ¿Vale? Llevamos poco tiempo, chicos. Acabamos de empezar hace un ratito. Vamos a ver qué tenemos para hoy, para esta semana. 2 de julio de 2021. Ideas para grandes movimientos. Vale. Podéis compartir en cualquier momento. Se agradece que, bueno, si queréis, os apetece compartir cualquier idea que tengáis de trading, expectativas, alguna cosa interesante que penséis. Siempre en esta sesión nos enfocamos en buscar tendencias o cambios de tendencia o movimientos fuertes. ¿Vale? Cosas que nos puedan dar un buen movimiento. Vuelvo al chat. Sí, todo eso es muy romano, ¿no? Hay mucha mezcla ahí de Roma y luego de la Edad Media. También son pueblos que tienen mucho tema medieval también. Hola, Alex. Bueno, pues esto es el dólar index. Yo igualmente, el lunes, como ya sabéis, pues haré la revisión general. Pero de momento hay una cosa muy importante que es este máximo de la semana pasada, me parece que es del 21, ¿vale? Este máximo en el dólar index es muy importante, es el 92,40. Si el precio lo rompe y se mantiene por encima, para mí es alcista, ¿vale? Hay que recordar también que además aquí el dólar, el índice del dólar está en una zona de demanda, ¿vale? Una zona de fuerza, de soporte y una zona de demanda aquí potente, ¿vale? El índice del dólar, el dólar index. Entonces, es posible que quiera continuar la semana que viene, aunque lo vamos a ver el lunes, que pueda continuar la semana que viene un retroceso por lo menos hasta el 94,47. ¿Por qué lo digo esto? También esto lo digo porque hay algunos pares, como el OSI dólar, que bueno, ahora está dando retroceso, o libra dólar, que en semanal tienen bastante margen de caída, bastante espacio. Tienen espacio posible para una caída, un cambio de tendencia. Entonces, lo que yo voy a mirar, y esto pueden ser grandes movimientos, son los fallos en semanal y en diario. En este caso, por ejemplo, tenemos un fallo muy, muy claro en el OSI dólar, en weekly. El precio es incapaz de hacer un nuevo máximo y rompe ese soporte anterior, esa estructura, marcando esa debilidad del australiano. 7,535. Entonces, esto para mí es una posible idea de un gran movimiento. ¿Por qué? Porque es un cambio de tendencia. Por debajo de los 75,35. Entonces, yo en principio esperaría un gran movimiento, porque claro, si es un cambio de tendencia, ¿vale? En el OSI dólar, pues mientras siga por debajo de ese nivel, 7,535, espero un movimiento, digamos, que confirme. ¿Vale? Necesito un movimiento que confirme ese cambio de tendencia en el australiano. Y ese movimiento para mí sería, pues, una caída del precio fuerte. De momento no la está haciendo, ¿vale? Y esto siempre puede indicar que el cambio de tendencia es falso, puede ser falso, no sabemos. Pero desde luego me parece que es una idea de un posible gran movimiento. ¿Vale? En el OSI dólar. En diario ya ha cambiado hace rato y a mí me gusta para ventas, la verdad. Pero quiero ver ese gran movimiento bajista. Aquí los Fibos se han portado bien esta semana, ¿eh? Yo no sé si alguien esta semana ha aprovechado y ha tomado, digamos, esos descuentos. Dejarme que voy a por agua, que me la he bebido toda. Gracias. 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 Alguien habrá tomado estos trades, ¿no? Imagino, en los descuentos, ¿no? De OSI dólar y de Libra dólar, ¿no? Imagino. Chicos, ha sido... Yo es que no estaba justo, pero vamos. Entonces, pues, espero un poquito que siga haciendo esto, ¿vale? También es eso. Perdóname, chicos. Que esta hora es malísima, perdonadme. Esa es otra opción, ¿vale? Pablo comenta, podría ser una trampa de rotura falsa de la estructura en semanal, pensando en la clase de ayer. Eso es otra opción, ¿vale? Aquí en el australiano, que sea una rotura falsa. Pero, de momento, ¿por qué no es un...? De momento, ¿por qué no contemplo eso? ¿Por qué? ¿Qué cosas podemos ver aquí? Que me dice que aquí y en otros gráficos, que me indique que no es falso. Alejandro dice, yo el dólar índex lo espero que suba un poco más. 92.80 y cierre el gap en diario para vender y así continuar la tendencia bajista semanal. 93.40 y pasa. Su comportamiento en zona de 93.80. Una posible ruptura. 94. Pero el 92.80 no es mucho para vender. Yo me gusta la idea, Alejo, que dices de vender más arriba el dólar, ¿vale? Pero no aquí, en el 94, en el 95, ¿no? Más arriba, hermano, más arriba, no tan abajo. Hay que dejarlo que suba ahora. Personalmente intento ponerme en el lugar del resto de traders. ¿Qué van a pensar? Ahora que suba, que suba más. No estoy prediciendo, ya sabéis que no se sabe lo que va a pasar. Pero para mí, vender ahora es como, espérate un poquito, véndelo más arriba. Véndelo más arriba. Que saque el máximo anterior, que está de caramelo, es un puntito de caramelo, eso, el 93.43. Ah, bueno, ese es el que estás diciendo tú. Sí, el 93.40, ¿vale? Y luego el 93.80. Vale, más o menos, sí, estamos más o menos en la misma. Yo quiero que suba más, un poquito más. Que por lo menos toque el 95, ¿vale? La zona del FIBO de arriba del 95, el 382. Pero la pregunta que le he hecho a Pablo, ¿por qué no creo que sea una trampa todavía en el australiano? Bueno, primero, porque todavía se mantiene debajo de la estructura, ¿vale? Sí, ha hecho una trampa de la anterior, pero la estructura está rota ya. ¿Vale? Es eso. Eso, lo primero. Segundo, respeto el FIBO. Esto también da igual euro dólar que o si dólar, que el dólar es lo mismo. O sea, estamos viendo más o menos el mismo comportamiento igual. En algunos ha caído más, en otros menos. Pero esa es otra de las claves, Pablo, que también por eso pienso que este cambio de tendencia es real. ¿Por qué? Porque ha cambiado en o si dólar, ha cambiado en libra dólar en diario. Bueno, en libra dólar, por ejemplo, aquí sí podríamos decir que ha sido fallo ahora. ¿Vale? Sí que podríamos que ha sido fallo, pero que está cambiando en algunos pares, ¿no? Euro dólar también está haciendo pinbar. Kiwi dólar, sin embargo, mantiene fuerte. Dólar yen está alcista desde hace rato. Dólar yen está teniendo problemas de continuar y sí que está alcista, pero como rompa aquí abajo, pues va a tener un problema de tendencia otra vez. 22.76. Entonces, cuando yo veo que no solo es el Osi dólar, sino que son una serie de pares, unos cuantos, los que están dando cambio, posible cambio de tendencia, es ahí cuando pienso que no es una trampa. Y si hace la trampa, es posible que haga la trampa en todos. Pero, de momento, al dólar, yo la verdad que con el dólar index me mantengo fuerte, o sea, alcista, tampoco está ultra fuerte, pero me mantengo alcista 92.40. Entonces, lo que quiero es buscar esos pares que estén a punto de cambiar o que acaben de cambiar, que me puedan dar un buen movimiento contra el dólar. O a favor del dólar, ¿vale? Un momento. Esto es dólar-peso, que la verdad es que está cayendo, el peso está fuerte, el peso mexicano. ¿Vale? Mirando también algunas un poquito exóticas, dólar contra el NOC, contra el SEC, contra el rublo, contra el yuan chino. ¿Vale? Entonces estoy viendo que el dólar está aguantando bien. Excepto contra el peso, fíjate que contra el peso mexicano, curiosamente, no está aguantando tanto. Dólar Swiss subiendo, ¿no? Por lo tanto, a mí me indica que yo creo que la SEC puede ser, por lo que veo. Aún así, el lunes haremos revisión general. Lo vamos a dejar aquí. Sí, yo creo que le puede faltar un poquito más. ¿Vale? Cuanto más suba y también contra otros pares, pues va a depender. Por ejemplo, eso. Dólar Swiss, por ejemplo, se ha metido ya por debajo del máximo. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, lo que digo, por ejemplo, en el dólar Swiss, pues se ha metido por debajo. Está subiendo, ha sacado el máximo, pero ya está otra vez por debajo. Mientras que en otros pares, como el OSI dólar, sigue por debajo de la estructura esa, ¿no? Entonces va a depender ahí, como digo, de la fuerza que tenga o no. Hoy, viendo el tipo de día que había, pues yo creo que lo he leído bien, bastante bien. Lo que pasa es que luego la ejecución no es fácil. Y este tipo de trade también a mí me da mucha pereza. La verdad, hacer este tipo de... Bueno, entrar en el 382 y aguantar. Y es muy posible que toque el 1,38, lo que os digo. Al final lo va a acabar haciendo, el libra dólar. Estamos a punto ya de tocar el 1,38. 3,798. Está a un pip y medio. Lo típico, que te saca el viernes a última hora, que pones el stop por encima del 1,38, pensando que está seguro, no pasa nada, y al final el viernes a última hora te acaba sacando. Me indica que el dólar hoy débil, pero que está fuerte y que yo espero que continúe. Porque además, fíjate cómo aguanta, ¿eh? Entonces, esta es una posible idea para la semana que viene. Cambio de tendencia, no si dólar. Espero un movimiento que confirme, es decir. Y en otros pares de dólar posible. Si me cambio de tendencia, ¿vale? Vale, es decir, la idea es esa. Es que el dólar índex continúe esta semana. Y los pares débiles, como el australiano, pierdan mucho contra el dólar. ¿Qué más? Vamos a mirar el petróleo, que lo he visto potente. Bueno, esperad un momento. Madre mía, ¿esto cómo está? ¿No? No quiero ni mirarlo. Ay, Dios mío. Madre mía, esto. Madre mía. Escribir a los asistentes también, ¿vale? A todos los panelistas y a todos los asistentes. Porque si no, sí era lo que iba a mirar lo siguiente, el petróleo. Escribir a todos los panelistas, a todos los asistentes. Esperad, que es que estoy... Darme un segundo. ¡Gracias! Hola, Rodrigo. Muy buenas. Por favor, intentad escribir cuando pongáis... ¿Vale? Pone a quién. A todos los asistentes también, ¿vale? Asistentes y panelistas. ¿Vale? Hola. Entonces, estamos viendo las tendencias importantes. Esto es el SP500. Mientras hablamos, está marcando un nuevo máximo histórico. Ahora mismo estamos haciendo historia. Viviendo la mayor burbuja de la historia de la humanidad. La burbuja de la bolsa americana. ¿Qué burbuja? Fijaros. ¡Dios santo! Mensual, ¿eh? Cada barra es un mes. En monthly. Después de lo de la pandemia, tuvo dos meses en rojo y tres meses en rojo en la subida. A todos los asistentes, ¿no? Escribe a todos los asistentes también, por favor. ¡Corazón! Dice, los índices americanos por ahora tienen miedo a caer. Solo tres meses rojos después de lo de la pandemia en rojo. Y mínimos, ¿eh? Mínimos. El resto lleva subiendo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis meses sin parar de subir desde enero. Sin parar de subir. Una locura, Estados Unidos. Madre mía, qué burbuja. Está muy burbujeante. Yo aquí, a ver, comprar ahora me parece un precio, pues eso, carísimo. Comprar el último a mí no me gusta mucho. Pero está hasta de locos, ¿eh? Es un gráfico increíble, parabólico, ¿eh? ¿En qué terminará? Pues no lo sé, la verdad. Te hablo, no lo sé. Pero vamos, el del Nasdaq, bueno, es que el del S&P 500. Que estoy en semanal. Que es que estamos en gráfico semanal. Que es que estamos hablando que ha habido una pandemia, una gripe. Bueno, una pandemia, una epidemia más bien. Porque para mí una pandemia tiene que tener una tasa de mortalidad altísima. Pero bueno, digamos que ha habido una pandemia. Medio mundo parado. Todo parado, tal. Servicios roto. Turismo roto. Mil cosas roto. Y esto haciendo nuevos máximos. No tiene mucho sentido. Entonces, bueno, pues aquí está, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con esto? Pues que tenemos a la Reserva Federal detrás. A ver, es que eso es así. Entonces, vamos a ver el Buffett Indicator. Un momento. Tenemos a la Reserva Federal. Está detrás. Yo lo miro aquí en Guru Focus, que bueno, es uno de cualquiera, nos vale. Cualquier sitio, ¿no? Fijaros, esto es el Buffett Indicator. Está... Vale, fijaros. La FED tiene 8 trillones bajo gestión. Vamos, en su cartera. La capitalización del mercado son 45 trillones y el Producto Interior Bruto de Estados Unidos son 22. Entonces, tiene más del doble, ¿vale? Vale, aquí se ve también bien. 200%, ¿vale? Eso significa que está súper sobreapalancado la bolsa que está. Hay demasiado riesgo, demasiado dinero puesto para lo que hay de PIB. O sea, el doble, 200%. Más del doble. Entonces, esto es peligroso, ¿vale? Es peligroso porque nos hace indicar que el retorno posible es menor. O sea, hay menos retorno posible. Cuando esto empiece a caer, si es que empieza a caer... Mónica dice, ¿cómo ves el Nasdaq? Lo estamos mirando ahora, tanto el Nasdaq como el S&P 500. El Dow Jones un poco más flojo, pero bueno, el Nasdaq lo veo parabólico casi. Una tendencia muy fuerte, muy potente, desmesurado para mí. ¿Favorecen compras? ¿Qué os voy a contar? Claro, luchar contra esto, a mí no me parece que sea la mejor idea, ¿no? Ir contra esto. Está muy fuerte, la psicología del mercado es alcista y para mí pues favorecen compras. Comprar o nada. Yo ahora no compraría, obviamente, porque es el precio más caro de toda la historia que hemos tenido nunca en el Nasdaq. Este es el precio más alto, el que estamos teniendo ahora. Es el más caro de toda la historia, ¿vale? 14.685. Nunca antes hemos tenido un precio tan alto en el Nasdaq. Entonces yo, lo que decíamos en la clase de antes, si compraba, compraría siempre los descuentos. Los retrocesos a la que caiga. Simplemente. Ahora mismo yo entrar no entraría. ¿Dónde puede ser una zona interesante para la semana que viene? 14.612, que fue un máximo anterior histórico. Entonces, ¿cómo veo yo el Nasdaq? Lo veo para comprar o nada porque está burbuja y, bueno, la tendencia es alcista. No voy a luchar en ventas. Creo que está complicado porque también en cualquier momento se puede poner débil y puede empezar a caer con mucha fuerza, ¿vale? En cualquier momento puede empezar a caer con bastante fuerza. Entonces, por eso estoy un poquito mezcla. Por un lado, sí, me gusta para compra, pero por otro lado, está un poco sobrecomprado. Entonces, tendría mucho cuidado, ¿vale? Imprimir dólares y comprar índices. Así es correcto. Entonces, también hay otra cosa que hay que tener en cuenta, que no sé si va a ser lo que va a pasar aquí o no, pero muchas veces los mercados alcistas, antes de empezar una caída fuerte, terminan con una acción climática. Es decir, que el precio haga a lo mejor un día o una semana, uf, que suba muchísimo, termine de reventar y de destrozar a los vendedores contra tendencia, que tiene que haber muchos, que termine realmente de romper a todo el mundo que está en venta y luego ya, cuando ya no quede nadie vendido, entonces se da la caída, ¿no? Y a veces eso, los mercados alcistas o bajistas terminan con una burbuja arriba todavía más. Es decir, una acción climática. Un día, una semana o varios días que suba muchísimo y luego se dé la vuelta. Noé, Charlie, ¿crees que la Reserva Federal tendrá alguna estrategia para contrarrestar este fenómeno de inflación? Pues sí, tiene estrategias, claro que tiene. Tiene herramientas, los tipos de interés, puede utilizar, subir tipos de interés, por ejemplo, es la manera más, digamos, directa o rápida de cortar eso. Subir los tipos de interés. Pero eso probablemente tiraría la bolsa. De nada, Mónica, es un placer, corazón, no pasa nada. Para eso estoy aquí. Cualquier cosa, cualquier cosa me comentáis, ¿vale? Cualquier cosa que yo pueda ayudar o daros mi visión. Como siempre, chicos, ya lo sabéis, no soy ningún gurú, ni tengo ninguna bola de cristal, ni sé lo que va a pasar, ¿vale? Ya sabéis que lo sé, que lo sabéis, pero siempre es bueno repetirlo. No sé lo que va a pasar, no tengo una bola de cristal, ni idea. Pero viendo la situación actual, luchar, esta burbuja es muy peligroso, entrar en ventas, porque todo indica que va a seguir así, porque es una burbuja de la Reserva Federal, no es como el Bitcoin o otro tipo de burbujas, pero, por otro lado, si queréis comprar, tener cuidadito y hacerlo bien, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué me puede gustar más que pueda dar un poquito pie a vistas en Europa? Estoy viendo que algunos índices están teniendo un problema de hacer nuevos máximos, y esto es preocupante. Y esto es un primer indicador, es decir, normalmente Estados Unidos y Europa van más o menos a la vez, ¿vale? Por ejemplo, en Europa la mayoría de índices están flojitos, pero el DAX alemán es un índice que ha estado muy muy fuerte y equiparable a los índices americanos, ¿vale? Ha subido muchísimo también y ha hecho nuevos máximos históricos. Últimamente, cada vez que la bolsa americana hacía un nuevo máximo histórico, el DAX alemán también hacía un máximo nuevo histórico, pero hoy y esta semana no está pasando esto. Entonces, me da un primer mosqueo de que, primero, esta información me puede ayudar a cualificar la otra información. Los índices americanos hacen un nuevo máximo, pero la bolsa europea no. Entonces, esto me puede indicar dos cosas. Uno, que ese máximo de los índices americanos es falso, y, bueno, no falso, me refiero, es un máximo débil, o que la bolsa europea debe de ponerse a parejo y tendrá que hacer otro nuevo máximo para igualar a la americana. No sé si me explico. Alguno de los dos tiene que equilibrarse y volver al punto de equilibrio. Es decir, que yo vea que la bolsa americana europea, como el DAX alemán, no hace nuevos máximos, mientras que Estados Unidos sí, me mosquea, me preocupa un poco y me da un poquito de decir, oye, pues a lo mejor la bolsa europea empieza a cambiar la tendencia antes, ¿vale? Mónica, estos en vivo son cada semana. Es mi primera vez aquí y me encantó, gracias. Sí, corazón, son todas las semanas, gratuito. Espera, que te dejo los enlaces. ¿Cómo no estás en las clases diarias que estamos todos los días? Estos son gratis. También. Espera, ahora le paso a Mónica los enlaces, ¿vale? Estos son todos los viernes, ¿vale? Mónica, este en especial, es el especial de los viernes. De lunes a jueves, y los viernes también, hacemos otros en Facebook, que no hace falta registro. Te voy a dejar el enlace en el chat, porque si te gustan estos, yo creo que te van a gustar los otros también. Tenemos una familia, una clase, un grupo de personas increíble en clase, son encantadores. Así que es un placer, me alegra que te hayan gustado, que te gusten estos vídeos y que formes parte de nuestra familia TICMIL. Pues sí, oye, qué buena alegría. Me alegro mucho, Mónica. La dicha es buena. Un saludo fuerte, ¿vale? Vamos a seguir con esto, que es interesante, y estamos buscando movimientos y cosas, como siempre, desde la objetividad y desde todos aquí somos igual, aportamos según nuestra experiencia. Nadie sabe el futuro, ¿vale? Es importante trabajar con estadística, probabilidades. Entonces, fijaros cómo Alemania no hace nuevo máximo, y eso me preocupa, no me preocupa, simplemente que llama mi atención. Estados Unidos sí lo hace, pero vamos, está haciendo un máximo ahora mismo, mientras hablamos. Es viernes, a última hora, y sigue subiendo. Hola, Ronnie, no pasa nada, tranquilo. Nos queda todavía un ratito, no mucho, pero nos queda un ratito. De momento, de las pocas cosas que hemos sacado en claro, ¿vale? Grandes movimientos, que no es fácil, estamos teniendo en claro que, bueno, posible cambio de tendencia en el OSI dólar, que ya está activado. Un abrazo muy fuerte, Ronnie. Manera de verte, ¿vale? Atención, ¿vale? Al australiano OSI dólar. Cambio de tendencia por debajo del 7535. Y esto nos indica que podemos esperar un movimiento fuerte del dólar esta semana que viene. Dólar index. Vuelvo a poner ahora el dólar index. No os liéis, y la gente nueva, como vos, Mónica, si hay cosas que no entiendes, pregunta al principio muchas cosas que no vas a entender, pero con el tiempo lo vas a entender súper rápido todo, ¿vale? Este es el futuro del dólar, el dólar index, que es el dólar contra todo, contra la mayoría de monedas. Entonces, estoy en diario y lo que estaba explicando, que ha venido Ronnie ahora, que es lo que tenemos claro, por lo menos para esta semana que viene, es que si el dólar se mantiene por encima de los 92 puntos, el índice dólar index, es posible que veamos más fuerza esta semana. De momento es una de las ideas que tenemos para esta semana. Después estábamos viendo que los índices americanos están con una sobrecompra espectacular, porque esto es sobrecomprado, pero que la bolsa europea no puede hacer nuevos máximos, y esto puede ser un indicador de que aquí se esté vendiendo, de que se pueda estar vendiendo los índices europeos, y nos pueda dar alguna pista de qué puede pasar también en Estados Unidos. Si Alemania, por ejemplo, el DAX alemán empieza a romper 15.270 puntos hacia abajo, podría empezar a cambiar ya la tendencia del DAX alemán. Sí lo rompe antes de que saque el máximo, obviamente, esos 15.730 puntos de arriba. Otra idea también, índices europeos, buscar el que esté más débil, y si hay cambio de tendencia, pues empezar a venderlo, pero todavía no hay cambios, ¿vale? Pero lo voy a apuntar. Divergencia con los índices USA-Europa. ¿Vale? Posible cambios de tendencia bajista en Europa. Esto también, pues es bueno que hagáis esto, que toméis un tiempo para apuntar vuestras ideas de trading. Esto es un trabajo, tienes que pensar que al hacer esto estás ganando dinero, en realidad. Estás ganando dinero, es tu inversión, es tu tiempo, tu trabajo, esto es lo que hay que hacer. Y luego, actuar, si vemos que se hace real, obviamente, la entrada, la señal. Vamos a ver el petróleo, que lo ha dicho antes Noé también, que está muy fuerte. que también está muy fuerte, yo tenía una limitada que no llegó a activarse, qué pena, además, por nada, por un pipo, no llegó a activarse, pero no importa. Fijaros qué buy limit tenía yo ahí puesto. Buena señal eso, porque aquí, Mónica, por supuesto, operamos antes que trader o antes que digamos que de profesor, antes que analista, antes de lo que sea, soy trader, siempre lo seré antes que nada. esto es mi cuenta live. Y fijaros que entra a que buy limit, pero es buena señal, ¿vale? Aunque no entre, no me voy a enfadar, aunque no me haya dado la operación, porque ha rebotado, bueno, pues me está indicando que la expectativa era buena y había algo de demanda, ¿vale? Acordaros de escribir a todos los asistentes, por favor, en el chat, lo he dicho cinco veces, chicos, todos los asistentes y todos los panelistas. Porque si no, nadie ve el chat y el chat parece que está muerto para el resto de personas y estáis escribiendo, pero ellos no lo ven. Ahora sí. Noe, gracias. Todos los asistentes, ¿vale? Genial. Fijaros que buy limit, yo la voy a quitar porque ya ha habido algo de respuesta, ha rebotado, yo ya no sé lo que puede pasar ahí. Esto es el petróleo. Rona, Lola Master, qué pena llegar tarde, estaba feliz con mi Dow Jones. Hombre, ya te veo, ya. Mira, ya has roto el 1.38. Fijaros, lo que habíamos dicho en el webinar de la tarde, en el non-fan payloads, no es que yo sepa lo que va a pasar, pero es que tenía una gran expectativa. O sea, tenía un... Tenía toda la pinta, todas las papeletas para... Para sacar el 1.38. Y fijaros cómo lo está sacando, ¿eh? Con mala leche, lo está sacando con fuerza, ahí fuerte, pam, rápido, para que no te dé tiempo a salir. ¿Vale? Al final, el Libra Dólar ha roto el 1.38, como la verdad de esperar, podéis observar que este movimiento tan fuerte de la noticia ha tenido una continuación altista, lo que hemos visto. Hoy dólar débil. Ok, ahora ya ha sacado el 1.38, ya se puede relajar. El petróleo, que era lo que estábamos viendo, ¿vale? ¿Qué pasa con el petróleo? Noé dice, yo tenía compra en el petróleo, pero cerré muy rápido, qué vaina, no te preocupes. De todas formas, eso, que ya lo estás diciendo ahora, corazón, que sabes que ha subido. Entonces, está el 70, que ya lo ha roto. No te preocupes, porque las oportunidades son infinitas y van a haber oportunidades todos los días, ¿vale? Ya salí con stop y beneficio en DólarCat. Te iba a preguntar también, Hendrix. A ver. Llega un momento, ¿qué es lo que pasa? Que mucha gente, eso como Hendrix, que estás comprando el DólarCat por aquí o por aquí, y claro, empieza a caer, a caer, a caer, y es como, venga, cierro, no cierro, cierro, no cierro, y al final, cae hasta un punto que dices, venga, cierro. Y eso genera más caídas, ¿vale? Subsiguientes caídas, ¿no? No me parece un mal cierre, Hendrix, tampoco, porque no sabes hasta dónde iba a llegar. Quizás, además es que ha roto estos mínimos, que creo que te los dije antes, quizás el 23-28, ¿vale? Toda esta zona, nosotros usamos mucho Fibonacci, ¿vale? Retroceso, impulso, retroceso, todo esto es zona de compra. Si no rebota ahí, ya pues, digamos que podrías dar por hecho que no va a continuar su camino alcista, el 23-30. Estaba con el petróleo, ¿vale? William, hola, Master y familia Trader, un poco tarde, pero conectados para recibir información de valor. Gracias, William, un abrazo, bienvenido. Mónica dice, me han dicho que el petróleo bajará por aquello de los inventarios, pero lo veo subiendo. No sé quién te ha dicho eso, Mónica, ten mucho cuidado de la gente que te diga que el precio va a hacer una cosa u otra, ¿vale? Eso es un indicador clarísimo y la mayoría de gente falla en eso, o sea, no tiene, no, 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 pocos analistas veo yo que hagan eso bien o traders, ¿vale? Tener, va para todos, muchísimo cuidado de la, a ver, está bien decir yo pienso que va a hacer esto, pienso que va a hacer lo otro, ¿vale? Todo el mundo lo hacemos y tal, pero tener mucho cuidado de la gente que os diga es que esto va a bajar o esto va a subir, ¿vale? Porque cuando te lo dicen así o con tanta, digamos, confianza y seguridad es que no entiende la realidad del mercado de esa persona y la realidad es que puede pasar cualquier cosa, entonces te podría decir yo creo o pienso por esto y por esto que puede bajar, pero cuando te dicen no, no, es que va a bajar por los inventarios del petróleo, yo siempre le digo, vale, pues ve al banco, pides una hipoteca y vendes y ya está, a mí déjame en paz, ¿vale? Tener cuidado con eso siempre, con la gente que os dice no, es que esto va a hacer esto, ¿vale? Porque nadie lo sabe, ni yo ni nadie, no se sabe el futuro. Entonces, ¿qué va a bajar los inventarios? Bueno, yo veo que el petróleo está presionando muchos países, es cierto, un precio muy caro del petróleo también hace mucho daño a la inflación y ya va subiendo bastante, yo no sé si va a bajar o no, pero te diré que para mí la probabilidad es que siga subiendo, ¿por qué? Porque la tendencia es alcista, entonces las tendencias, como su nombre indica, genera una tendencia, hay tendencia a hacer algo, a comprar, en este caso. Sí, tiene dos resistencias importantes, el 75-33 y el 77 más arriba, pero quizás pueda hacer un pinchazo y luego darse la vuelta, ¿vale? Sacar esos máximos anteriores y luego darse la vuelta. Para mí, el petróleo es alcista y claro, hay algunos países que están disfrutando de este precio tan elevado del barril porque así ganan más dinero a la hora de vender el petróleo que ellos producen, pero por otro lado hay países que están sufriendo con la inflación, los productos tienen que ser vendidos a un precio mayor porque tienes que pagar más transporte por la gasolina y esto afecta la inflación y esto es un problema, para algunos países es importante este problema y hay poco petróleo. La OPEP, que son los países, la organización de países productores y exportadores del petróleo, la OPEP Plus, que han hecho nueva ahora, está manejando la producción y manteniendo la producción apretadita, poquito, ¿vale? para que el precio del petróleo esté en un precio caro, pero esto también tiene problemas negativos, ¿vale? La India salió el otro día, lo puse en un artículo en el blog, la India salió hablando de que está teniendo problemas de abastecimiento también de petróleo, ¿vale? Hay países que están teniendo problemas de abastecimiento, esto fue la semana pasada, os dejo aquí el enlace por si alguien lo quiere revisar, todavía eso sigue medio vigente, esa información que está ahí es interesante en cuanto al petróleo, ¿vale? Ronald dice, yo veo que el petróleo ha tenido precios superiores a 100 dólares y menores a 30 dólares, sí, se llegó casi a cero un futuro, ¿no? Estaba en negativo durante un tiempo, uno de los futuros, pero a 100 sigue siendo un precio bastante caro, te digo, y dudo mucho que lleguemos a los 100 dólares, puede pasar, todo puede pasar, pensábamos que jamás íbamos a volver a ver los 100 dólares y quizás ni los 80 dólares y estamos en 75, entonces, de nada, entonces, pues eso, que estéis atentos porque aunque están los inventarios y demás, la tendencia aquí es alcista, varios escenarios que puede haber, rotura de este máximo anterior, de los 77 dólares, ¿vale? Con el técnico, análisis técnico, rotura del máximo y continuación alcista, otro escenario que rompa el máximo y empiece a caer, ¿vale? Vamos a ver el dólar cómo se encuentra, pensar que el dólar ha estado fuerte más o menos estos días y esto sigue subiendo, entonces, el petróleo en el punto de mira yo creo que es también importante que mantengamos o hace una continuación con cambio de tendencia, es que es complicado, o sea, yo no me quiero adelantar al futuro, no sé lo que va a hacer, pero muy fuerte el petróleo y eso por lo menos podría ser una oportunidad al menos de poder estar ahí con el petróleo atentos, sigue subiendo sin parar, la verdad, no mira atrás, ¿eh? ¿vale? fijaros, este es el AW Commodity Index, ¿vale? que este es un índice, no sé si llega, se verá bien aquí, Bloomberg Commodity Index, ¿vale? Futuros de la AW Commodity Index, que es un índice ponderado de materias primas, ¿vale? que yo os he enseñado en alguna ocasión, interesante, muy interesante, esto es en diario, y este índice traquea todas las materias primas, la mayoría, los futuros de 20 materias primas muy importantes, fijaros, metales, madera, plata, oro, petróleo, energía, fijaros cómo está, sigue respondiendo muy bien y los soportes rebotando muy, muy bien, entonces las materias primas ahora mismo, estoy en compra, me merecerían estar en compra, estoy alcista, materias primas, ¿vale? Eso también hay que tenerlo en cuenta. el AW index por encima de los 91. Todo esto son ideas, más bien, para grandes movimientos, lo de arriba, cambio de tendencia en Europa, si es que lo hay, o un cambio de tendencia en el OSI dólar y estos movimientos de dólar, fuerte, de tendencia. Para como ideas, estar muy atentos del petróleo, que está muy fuerte, y ver las materias primas, que también están fortísimas, y a ver qué pasa con las materias primas esta semana. Porque es verdad que también está muy sobrecomprado el petróleo, es cierto, puede caer, desde esta zona puede empezar a caer, ¿vale? También eso hay que tenerlo en cuenta, si es cierto eso, ¿vale? Las tendencias tienen retrocesos también, no van a ir en línea recta siempre, ¿ok? El oro y la plata estoy un poco más perdido, la verdad que no lo veo tan claro, y los veo incluso débiles. La plata un poquito más fuerte, pero el oro no hace nada, no hace nada, el oro, nada. No termina de salir, y está entre el 1800 y en los 1764, hasta que no salga de aquí el oro, voy a estar bastante neutral, la verdad, qué deciros. Hasta que el oro no salga de esta zona, muy, muy, muy neutral. Por lo tanto, semana tranquila, ahora llega verano, que bueno, esta semana os aviso ya para que lo sepáis también, esta semana voy a estar solo el lunes y el martes. Miércoles, jueves y viernes no voy a estar de la semana que viene. ¿Vale? Me voy unos días también este miércoles que viene. Tenía que tomar las vacaciones en la semana de esta y en la siguiente, entonces voy a estar con vosotros el lunes y el martes. Estaré igualmente haciendo revisión general, psicología y el martes también. Sí, me voy tres días de vacas, sí, de vacaciones. Tengo otro viaje esta semana que viene. Miércoles y el lunes estoy de vuelta. Paseador, andas paseador, dice. Chicos, yo llevo sin vacaciones desde diciembre y después de estas vacaciones a lo mejor no tengo vacaciones hasta septiembre, octubre, noviembre. Ya sabéis que yo estoy aquí todos los días, al cañón, todos los días y no desconecto nunca. Entonces tengo que aprovechar que me han encajado las fechas, los viajes, los amigos, me han encajado todo para hacer una semana aquí y otra semana la semana que viene. Cinco días. Sí, por supuesto, Juan. ¿Vale? Entonces os aviso pero que estaré de vuelta el lunes. Sí, lo necesito para salir y desconectar y descansar. Lo digo porque yo la semana que viene no operaré mucho. Tengo lunes y martes, pero luego miércoles, jueves y viernes no estoy, pero el día 12 lunes creo que estaré de vuelta otra vez. Necesitaba descansar, ¿vale? Es importante. AW Index, ¿lo encuentras? Te lo voy a dejar ahí en pantalla, ¿vale? Para que lo puedas buscar. Sí, la verdad es que para ti, Joan, ¿vale? La verdad es que lo necesito. Muchas gracias, Mónica y la verdad es que sabéis, no es por nada, pero que sabéis que estoy aquí todos los días con vosotros sin parar, sin parar. Desde diciembre no tengo vacas. Necesito unas vacacioncitas, chicos, un desconectar y me viene bien porque yo luego vuelvo con toda la pila, con toda la energía puesta, con toda la... Thank you, de nada, Juan. Ya está, Joan. Yo luego vengo con todas las pilas puestas, lo sabéis. Sebastián, muy bien merecidos, profe Charlie. Tómate una mago a mi nombre, lo haré. Sebastián, lo haré, aunque me voy al norte con toda a recargarte. Gracias, Mónica, lo necesito, chicuelos y chicuelas, lo necesito porque no paro, sabéis que no paro y el trading y dar clase tiene cierto cansancio, cierto estrés. Obviamente, hacer trading y dar clase cansa, es así, es lo que hay, ¿vale? No pasa nada. ¿Cuándo será el destino de Ecuador? No lo sé, Edgar. Edison, perdón, lo malo que no es México ni Latinoamérica, no lo sé, chicos, me voy a quedar en España, es una semana, no tengo tiempo. Si voy a Ecuador, voy un mes o dos semanas. Chicos, no lo sé, la situación está como está y eso ha parado muchas cosas, yo llevaba yendo a Latinoamérica todos los años, seguidos desde hace dos o tres años, que iba todos los años a trabajar y a dar clase y tal. Gracias, Mónica, la verdad es que lo conozco, he ido dos veces a Colombia, me encanta, tengo un montón de amigos, me flipa, Colombia es espectacular, aquí en clase, la mayoría de la gente es de Colombia, mucha gente de Colombia en clase. Y de México también, como puedes ver, Edgar, te tenía tus tacos al pastor y los de suadero, pero ¿por qué me hacéis sufrir así? O sea, vosotros no pensáis que yo quiero ir primero, que me gustaría hacer así y ir mañana a veros mañana y dar una clase de trading y tomarme unas vacaciones allí y comer vuestros tacos y vuestra bandeja paisa y lo que sea, que sea, comer todo lo que me deis de comer, que yo soy un comelón, pero TIC 1000 este año no sé si lo hará o si iré yo, no sé si habrá allí tema, entonces hay que esperar a un poquito a que se aclare la situación por el tema del virus y todo este rollo. Yo me da mucha pena y soy el primero que estoy deseando de ir, chicos, tengo unas ganas de ir a veros que no lo sabéis las ganas que tengo de ir a veros. Os lo digo en serio, muchísimas ganas, así que tener un poquito de paciencia que ya llegará el momento, tranquilos. Tener un poquito de paciencia, ¿vale? Gracias, Edgar. Lo sabemos, te apreciamos y estamos contentos que nuestro máster tome vacaciones. Ya me tocaba también, ¿no? Vale, bien, para terminar, una última cosa nueva que importante que es interesantísimo también, vamos a empezar a tener criptomonedas en TIC 1000 a partir de la semana que viene. Un hombro cabeza, hombro supercabezón. He puesto el Bitcoin, sí, es un cabezón increíble, vaya cabezón. He puesto el Bitcoin porque a partir de la semana que viene me parece casi seguro, ¿vale? Si no está, no me echéis la bronca luego. Vamos a tener criptomonedas en TIC 1000, sí. Y eso es muy bueno porque vamos a poder aprovechar también las burbujas y las locuras con mucho cuidado siempre, pero de el Bitcoin, del Ethereum, del Litecoin. Entonces, para la semana que viene, como el Bitcoin rompa los 30k, también es una idea de un gran movimiento que voy a apuntar aquí. Posible venta Bitcoin dólar por debajo de los 30.000 un momento, ¿vale? Velocidad. Necesitamos velocidad, ¿vale? En esa bricata. No se puede todo, Hendrix, van poco a poco, ¿vale? Dice, ojalá pusieran acciones en TIC 1000 Master. Ya, pero es que claro, tiene que ser poco a poco. Hendrix, ahora han puesto futuros, tenemos futuros, tenemos criptomonedas, tenemos casi todos los índices, todos los pares de Forex, vamos bien, casi todos, vamos muy bien, ¿vale? Ya se pueden ver en TIC 1000, pero sin operar, gracias Pablo. Ojo, el caso es que yo no los tengo aquí, ¿por qué no? ¿Dónde está el Bitcoin? Pues yo que no lo veo, a mí no me han puesto, ¿por qué no me ponen a mí? Soy el profesor y no me ponen Bitcoin. ¿Dónde están? Yo no lo entiendo. No los veo, bueno, no importa, no importa. Ya lo pediré. Mónica, profe, ¿cuándo estás aquí de nuevo? ¿Lunes? ¿A esta misma hora siempre? Mónica, estaré el lunes, te explico, yo todos los lunes subimos el calendario de la semana, ¿vale? En el blog y así puedes ver los horarios. El horario está en el calendario, vamos, en horario de España, pero haces el cambio y listo. Esta semana, como estuve fuera de vacaciones, no hubo calendario, un momento. A ver, entonces, ¿vale? Esto para Mónica, bueno, menos 150, bueno, no es tanto. ¿Vale? Este es el calendario, ¿ves? Yo aquí todos los lunes en el blog subo la semana, todas mis clases, ¿vale? Estas son, estas son, en horario español, yo doy dos clases al día, Mónica, gratis, en Facebook, ¿vale? Le das a like y a follow de Tickmill Español en el enlace que he dejado en el chat. Miras en el blog el lunes el calendario y ya está, pero os te digo, si estás en Colombia, habrá una clase a las 9 de la mañana de Colombia, ¿vale? que es la de las 3, ¿no? La de las 2-3, ¿verdad, chicos? La que hago los lunes de la revisión general, eso son las 8 de la mañana, 9 en Colombia, creo, la primera del lunes y la siguiente la hago a las 12 del mediodía, como esta, ¿vale? Una por la mañana y otra al mediodía de psicología, de trading el lunes, que os recomiendo, ¿vale? Kiko dice, creo que eso lo pone para profesionales, puede ser, yo es que como no me he cualificado porque no he querido simplemente hacerlo, obviamente me lo dan a mí, yo paso el criterio, pero no lo he hecho porque yo quiero mantener 1,30 de apalancamiento, pero lo pondrán para todos. Poco a poco, Diego, tranquilo, ¿vale? ¿Sabes algo de los spreads de las criptos? Que Tickmill se destaca por los buenos spreads, no tengo ni idea, la verdad, Ronald, no los he visto. Mónica, profe, yo tengo el Nasdaq en venta, jaja, creo que debo cerrar. Corazón, es que no sabría qué decirte yo con el Nasdaq. Estás en una situación ahí, a lo mejor ahora es lo típico, te digo, pues a lo mejor ahora ya te da igual, ¿no? Hombre, es lo típico, pero claro, es que pones el stop por encima, te saca, ¿sabes? Estás siempre haciendo nuevos maxes, que está de locos. Entonces quizás puedes decir, mira, pues este es el último máximo que aguanto, yo a veces lo hago así, en plan, me he comido todo, pero ya todo tiene un límite, si me vuelve a sacar otra vez, yo qué sé, no, es peligroso, simplemente te digo corazón que es peligroso subir el stop contra esto, una tendencia alcista, te puede hacer pupa, ¿vale? Te puede hacer daño y a veces es mejor asumir y te quedas con una pérdida que vale, que duele, son 100, 150, duele un poquillo, pero a veces es mejor quedarte con eso y rápidamente luego te pones las pilas que ir subiendo, subiendo, subiendo y que te saque arriba menos mil, que ya dices, ah, o tal, ¿no? ¿Vale? Simplemente, yo no puedo hacer nada, ya tienes la venta, ya estás en, vas contra tendencia, corazón, es que ese es el problema, no vayáis contra tendencia, siempre os lo digo, ¿por qué? Es complicado, yo lo hago, yo también lo hago y voy contra tendencia, pero es que es peligroso, peligroso, así que tener cuidado, por favor, controlar el riesgo, ¿qué es lo más importante? Tener dinero para el lunes poder seguir trabajando, tener capital, no quedarnos sin dinero, porque si no tengo dinero, ya no tengo herramienta para trabajar, es mi herramienta de trabajo, entonces, ahora mismo ya, después de lo que ha subido, la verdad que te diría que te da igual, ¿no? Que quizás este sea el último máximo de la semana, pero no lo sé, a lo mejor te hace otro luego, asumir la pérdida, asumir el riesgo y ya está, no pasa nada y a otra cosa, ten tu idea, ¿cuál es la regla por la que entré? ¿Por qué entré a este trade? Pudiste tener una razón, pero si ya no tienes esa regla, si ya no está vigente, pues entonces, pues ya está, simplemente. Bueno, os deseo mucha suerte, chicos, en vuestros trades y en vuestra operativa, no os preocupéis, un trade no significa nada, ¿vale? Hay que mantenerse pensando en una serie de trades y, bueno, pues tengo que cerrar, chicos, porque voy a poner aquí los insta de TIC1000, ¿vale? Que es TIC1000 y el mío por si alguien también lo quiere, ¿vale? Tal cual. Entonces, simplemente que tengáis claro que un trade no significa nada y hay que vivir por una serie de trades. Pensar en el largo plazo, en el poquito a poco, en el día a día, ¿de acuerdo? Y, bueno, recargar las pilas para el lunes. Vamos a seguir la semana que viene aquí en clase, como siempre, el lunes, revisión general del mercado, ¿vale? Ha sido un verdadero placer estar con vosotros estos días, ya tenía ganas de volver a veros y estar con vosotros. Espero que os haya gustado la clase y hayáis aprendido lo máximo posible. Mañana continuamos, por cierto, le voy a pasar esta clase, yo creo, que la ve a Mónica y la gente nueva la de ayer. Las trampas en el trading. Vale, porque esta clase, vale, para la gente más nueva o el tiempo que sea, Noé, para... No sé si la viste que ayer no estabas tampoco, Noé, para Mónica y para la gente que no vio esa clase, la he dejado en el chat, la de ayer. Muchísimas gracias, espero que hayáis tenido un buen día, gracias Diego, Noé, Edgar, Edison, ah, ¿sí la viste? Vale, Pablo, Edison, Mónica, Kenny, Ronald, Alejo, Ronnie, Hendrix, Edgar, Joan, Sebastián, etcétera, 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 etcétera. Muchísimas gracias a todos, chicos, Andrés, Luis, Diego, ha sido un verdadero placer. Ya sabéis, por favor, mantener la calma, controlar el riesgo y seguir el plan, pasito a pasito, por favor. All right, chicos y chicas, un verdadero placer. Seguimos el lunes con más contenido, pero no mejor, porque es imposible, aquí, con mi queridísima familia trader, Tito Charlie, un servidor, y por supuesto, Ticmil, hasta el lunes, buen fin de semana, chao, buen fin de semana, chicos, hasta el lunes, chao, chao. Kiko, buen fin de máquina. César, buen fin de semana también para vos, Esbetomir, también estaba por ahí, buen fin de, cierro la sala, un abrazo, hasta el lunes. Pura vida. Qué grandes, qué grandes sois. Buen fin de semana, descansar, un abrazo, un besito, chao, chao.